El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4305 de Super Astro Sol. Para hoy jueves 28 de julio nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, muy atento, el número ganador, 4, 8, 7, 9, signo Virgo, 4, 8, 7, 9, signo Virgo, 48, 79, signo Virgo. Delegado, por favor, me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web. ¡Gracias!